Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. No empecemos con problemas, el reto de Fran García Huidobro a José Antonio Neme por Perror en OnlyFama. En el quinto capítulo de OnlyFama, Fran García Huidobro retó a José Antonio Neme por una particular razón que ocurrió en el pase del programa. Precisamente, ayer se vivió la segunda parte del line-up del Festival de Viña del marzo de 2025 y se revelaron más artistas que serán parte de esta nueva edición, entre los que destacó Kid Voodoo, Edo Karoe y Mourad. Este programa fue animado por Karen Dogen Bayler y José Antonio Neme, quienes dieron el paso a Paula Escobar y Fran García Huidobro para dar inicio al quinto capítulo de OnlyFama. El reto de Fran a José Antonio Sin embargo, durante este pase, entre programas, José Antonio Neme se refirió a Fran García Huidobro solo como Fran García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los estábamos esperando aquí en OnlyFama, José Antonio, mi apellido es García Huidobro, no García, no empecemos con problemas, dijo. Notablemente sorprendido, Neme se tomó el reto como lo que era, una broma, y aseguró que él debía retirarse del programa tras su error.